Un conductor del metro se recupera después de un tiroteo al noreste de la ciudad de Oklahoma el sábado por la noche. Los oficiales indicaron que el hombre le dijo a la policía que fue alcanzado por una bala perdida mientras conducía cerca de la calle noreste 12 y Martin Luther King. El hombre también menciona que no sabía de dónde venía la bala ni quién la disparó. El hombre fue transportado a un hospital local con lesiones que no ponen en peligro su vida. Se está realizando una búsqueda después de que la policía de Oklahoma City y Edmund participaran en una persecución esta mañana. La persecución comenzó poco antes de las dos y media de la madrugada cerca del lago Arcadia en Edmund. Una mujer en la camioneta del sospechoso saltó y corrió hacia otro conductor diciendo que estaba siendo golpeada y que su vida estaba en peligro. Luego la policía inició una persecución después de que el sospechoso se negara a detenerse. Las autoridades no han dado a conocer información sobre el sospechoso. La mujer sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida. Los investigadores dicen que un ex empleado de las escuelas públicas de Mustang admitió haber malversado dinero del distrito. Kim Irene Wainrich robó más de 416 mil dólares en los últimos cinco años mientras trabajaba como directora de servicios de nómina del distrito. Ryan Wainrich fue arrestada el mes pasado y luego renunció al distrito. Ella fue liberada con una fianza de 5 mil dólares.